Con más de 200 inscriptos comenzó el programa Escuelas Abiertas en Verano, que cuenta con el apoyo de la Secretaría de Deportes y Recreación del municipio de Maipú. Los niños que asisten al predio tienen entre 3 y 12 años y las actividades que están previstas para ellos están orientadas sobre tres ejes, natación, educación ambiental e higiene y salud. Bueno, nos estamos organizando. Hay chicos que estaban inscriptos con anterioridad, que se habían ido a inscribir al CEF 108. Otros alumnos han iniciado hoy su inscripción. Tenemos una matrícula, por lo que veo, bastante amplia. Estamos aproximadamente en los 200 alumnos. Al día de hoy abrimos con una maestra de inicial y siete profesores de educación física. En la gran mayoría todos son estudiantes de la carrera de educación física. Y lo que pasa es que como este programa recreativo este año no se programó como otros años, con anterioridad, con una inscripción dentro de las escuelas, con una difusión. Todavía no sabemos cuál va a ser el quórum de alumnos. Y, bueno, muchos padres por los medios se irán a enterar ahora. La inclusión está abierta. Vamos a ver, tratar de dar la posibilidad a todos los alumnos. Algunos alumnos que deseen y que tengan las necesidades irán al comedor escolar, acompañados de los profesores, para garantizar el servicio alimentario. El horario de apertura es de 9.30 a 12.30. Los alumnos que van al comedor, 12 menos 10, están saliendo de acá para ir al comedor. Los demás quedan acá esperando a la familia. Y el cierre es el 5 de febrero. Sí, el 5 de febrero estaríamos cerrando. Bueno, ya se preverán algunas actividades de cierre para, generalmente se coordina con todas las escuelas de Maipú y a veces se hace alguna actividad con las de Guido. No sé cómo lo vamos a estipular todavía. Iniciamos con el desayuno. Bueno, después por turno iremos accediendo a la pileta. Tenemos guardavida, entonces veremos los espacios y organizándonos por grupo el ingreso a la pileta para enseñar a los chicos a nadar y otros profesores fuera del agua con algunas actividades recreativas. Gracias a los medios, porque es una forma de difundir lo que estamos haciendo y lo que se inicia este programa de Escuelas Abiertas de Verano que lo que tiende es a garantizar la continuidad de los alumnos en la escuela, más que nada de aquellos alumnos que tienen necesidades insatisfechas.